Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Grandes noticias llegan a Magic Arena en el día de hoy, y es que ya están en nuestras manos Ammonket Remastered. ¿Qué es Ammonket Remastered? Pues bueno, para quien no lo sepa, cuando se ve la beta cerrada, hace ya un par de años de Magic Arena, en ella el juego contenía más colecciones de las que podemos ver hoy en día. ¿Qué ocurre? Que por fin hoy recuperamos dos de aquellas colecciones que fueron borradas del juego, y a las cuales no teníamos acceso cuando ocurrió la rotación de Standard hace ya un montón de tiempo, ya digo, hace dos años prácticamente. Es el caso de Ammonket y Hora de la Devastación, dos colecciones que ahora vuelven en forma de remasterización, porque Ammonket Remastered, aunque se llama Ammonket, realmente es la combinación de esas dos colecciones, Ammonket y Hora de la Devastación. Más concretamente, vamos a utilizar este artículo, por cierto, digo la fuente, Card Game Database, no la veis ahí, pero vamos, es Card Game Database, ahora hay la publicidad. Bueno, lo importante es lo siguiente, esta recopilación que han hecho es de las más interesantes que he visto en Internet, porque he visto muchas páginas web, he estudiado mucho el tema, y la que lo hace de una forma más completa es esta página web, como digo, Card Game Database, os dejaré el enlace debajo del vídeo, en la descripción también, para que podáis verlo. Y bueno, pues como digo, es una remasterización de Ammonket y Hora de la Devastación, solo que ha recibido el nombre de Ammonket Remastered, para simplificar. ¿Qué contiene esta colección? En total son 339 cartas, que no van a ser legales en Standard, por supuesto, ya tuvieron su tiempo, ya tuvieron su oportunidad en Standard, y la naturaleza lo seleccionó para que se extinguiese, ay, no, eso es otra cosa. Perdón, de estas 339 cartas, 183 pertenecen a Ammonket, la colección Ammonket, pero 104 pertenecen a Hora de la Devastación, Hora of Devastation en inglés. ¿Se pierden cosas importantes? No. En principio, todas las cartas importantes de Ammonket y Hora de la Devastación se quedan en Ammonket Remastered. ¿Qué es lo que han hecho? Pues han quitado cartas comunes, poco relevantes, malas, sin utilidad o cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis, que no se pierde nada por el camino. Todo lo importante de la colección va a estar en esas 339 cartas. Y además, en este enlace que os dejo abajo del vídeo, en la descripción, están también las imágenes de todas, todas las cartas, así que si queréis, tenéis paciencia y queréis leerlas todas, ahí las tenéis a vuestra disposición. Incluye dos Planeswalker decks, bueno, pero esto es las colecciones originales. En Magic Arena, en principio, no se pueden adquirir estos Planeswalker decks, como decía, pero sí que hay una cosa nueva que sí que es importante, sí relevante y sí que afecta a Magic Arena, y es esto. 14 cartas de otros sets. ¿Qué quiere decir 14 cartas de otros sets? Pues que han elegido 14 cartas random de sets aleatorios, bueno, aleatorios, las han elegido a propósito, ¿no? Pero 14 cartas que no pertenecen ni a Monquette, ni a Hora de la Devastación, y que no están en Magic Arena actualmente, y las han metido en Magic Arena. Y ojo, que no son pocas cosas, son bastante importantes. La Viabox promo, al igual que los Planeswalker decks, eran cosas de cuando salieron originalmente estas colecciones en físico que se podían comprar, y en Magic Arena también se podían adquirir, ¿vale? No voy a entrar a eso porque no nos afecta en la actualidad. Y 35 tierras básicas que incluyen estas dos colecciones. Vale, vamos a lo importante. Este vídeo va a ser muy completo, por cierto, porque ahora tengo que hablar de alguna cosita más, que no solamente a Monquette y Hora de la Devastación. Como digo, podéis ver todas las cartas de la colección, 339 cartas, pero lo que me importa, lo que más me interesa es, abajo del todo, ver las cartas que pertenecen a otros sets. Porque al fin y al cabo, yo no le he dado mucha bola a esto de Monquette Remastered por una razón. Son cartas que ya han estado en Magic Arena, tanto las de Monquette como las de Hora de la Devastación. Ya pudimos jugarlas en estándar en Magic Arena y las disfrutamos. No son nuevas, tienen ya años, tienen tres años ya esas cartas, solamente que las han vuelto a relanzar en esta plataforma. Entonces, lo que sí que es nuevo para Magic Arena y que sí que merecerá pena recalcar, es que han elegido 14 cartas, 14 cartas de otros sets que nunca han estado en Magic Arena, como es el caso del Rest in Peace. Por cierto, tengo alguno de estos foil, por cierto. Bueno, de hecho los he sorteado aquí en el canal, incluso en algún evento que ha ocurrido, que hemos hecho algún evento en Magic Lock TK y he regalado cartas, o he sorteado cartas, o lo que sea, o he dado premios y di algún Rest in Peace foil. Tengo todavía alguno de ellos, por cierto. Que es una carta contra cementerios, tremendamente buena, va a ser impactante, porque una cosa que no he dicho, ¿vale? Me imagino que lo dabais por hecho, pero no lo he comentado. Todas estas cartas, las 339 cartas de Among Ket Remastered, son legales en Historic, ¿vale? En estándar no, ¿vale? Estándar tiene sus colecciones y esto es solamente una cosa extra, que no va a entrar a estándar, pero Historic es el formato de Magic Arena en el cual se puede jugar cualquier carta que exista en Magic Arena, sea de lo que sea, salvo que esté prohibida. Pero cualquier carta de cualquier colección se puede jugar en el formato Historic, así que estas cartas entran de lleno en Historic, ¿vale? Este de aquí es la Ira de Dios, la Wrath of God. Esta no es el formato normal de la carta, ¿vale? En Magic Arena no se va a poder conseguir en este formato siquiera, no sé por qué han puesto este dibujo cuando podrían haber puesto una Ira de Dios normal y corriente. La famosa, mítica y legendaria Ira de Dios, de la cual siempre estamos hablando. De hecho, me podéis decir a mí muchas veces en los vídeos, bueno, ahora me tiraron una Ira de Dios y estoy muerto. Cuando la carta Ira de Dios no existía en Magic Arena existía la Ira de Calla, Rasgar el Cielo, que son cartas similares, pero la original es la Ira de Dios. Así que, bueno, esta carta, la Ira de Dios, aunque sea una reedición importante, porque es una carta histórica que lleva desde el primer día de la historia de Magic, ya existía esta carta. Cuando sacaron la primera colección Alpha en el año 1993, ya estaba la Ira de Dios. Esta carta no existía en Magic Arena. En Magic Arena tenemos otras versiones de esta carta, pero esta, que es la original, la que dio el primer paso dentro de los Removals masivos en la historia del juego, no estaba en Magic Arena, así que bienvenida sea. No va a haber juego. Bueno, a ver, es mejor que el Rasgar el Cielo, seguramente, así que los mazos de Historic que lleven Rasgar el Cielo, supongo que lo cambiaran por la Ira de Dios y ya está. El Rest in Peace sí que es importante y sí que va a afectar y va a entrar en muchos banquillos, porque es una carta contra cementerios y hay mazos que usan, que abusan del cementerio. Bueno, cuando entra en juego, que se da todas las cartas de todos los cementerios y luego, si una carta fuese a un cementerio, en lugar de eso no va al cementerio, sino que se exilia. Viene también el Jace Unraveler of Secrets, que es un Jace mediocre, no va a impactar. Bastantes buenos Prince Bulls que se hay en Magic Arena como que para que este Jace tenga algo de juego. No va a haber juego, así que ni lo voy a comentar. Pact of Negation, os digo lo mismo de antes. No sé por qué han sacado esta versión alternativa en esta imagen, en lugar de sacar la que va a salir, que es el pacto de negación típico de toda la vida. Esta sí que es importante. Os suena la Force of Will. Esto es lo más parecido a una Force of Will que vais a ver en Magic Arena, al menos de momento. Por cierto, aquí además, aunque he dicho que todo esto es para Historic, ya sabéis que están planeando lanzar otro formato nuevo en Magic Arena, que se llama Pioneer, que ya existe en Magic Físico, y que engloba las colecciones de los últimos 10 años. Desde Return to Ravnica, que creo que es del 2010, más o menos, hasta el día de todas esas colecciones. Así que van a ir sacando poco a poco cartas para completar todas esas colecciones, y algunas de estas cartas pertenecen a Pioneer en la actualidad. Y son como, digamos, un primer pasito para que Pioneer vaya siendo viable en Magic Arena con los próximos meses, que han dicho que durante el otoño van a lanzar Pioneer Masters, una colección de... Es que, esta es otra cosa que os quería comentar, el tema de la cantidad de colecciones que están sacando, que es abrumadora. Es que hemos tenido Ikoria y M21, que han tenido un espacio muy pequeñito entre ambas, de tiempo, pero es que después de M21 nos ha venido Jump Start, y ahora Monkey Remaster, y el mes que viene Zendik, la nueva colección, y en otoño Pioneer Masters, además de que han retrasado, afortunadamente, para principios de año, Historic Anthology, es otra colección pequeñita, pero dedicada a Historic. O sea que, no damos abasto para comprar tantas cartas, sinceramente, ni yo, que debo ser de las personas que más dinero me meten en este juego, me siento ya, digamos, capaz de seguir el ritmo. Es abrumador histórico, es complicadísimo, ¿no? Bueno, pacto de negación, la Force of Will wannabe, pero eso no hace que no sea buena. Esta carta es muy buena, muy relevante. La van a jugar los mazos de combo para defenderse. Si no pagas 5 al siguiente turno, pierdes la partida. Pero lo que ocurre con los mazos de combo es que no va a haber siguiente turno. Esa es la gracia, ¿no? Bueno, el Demonic Pact, otra carta bastante poderosa, que no sé cuánto juego ha llegado a haber esta carta, sinceramente, porque pertenece a formatos que yo no he jugado, o ha sido de una época en la que yo no jugaba precisamente a Magic y me la he perdido. Pero sí que es relevante el Zotsis. Zotsis, por cierto, Zotsis también es sorteado y he regalado varios Zotsis Foil aquí en el canal. Y ya no me queda ninguno, ya los regalé los 4 que tenía. Tenía 4 Foil. El Confiscar Pensamientos, quizás uno de los mejores quitacartas de la historia. Por un mana negro, pagas dos vidas, eso sí. Le miras la cámara al oponente y le quitas una carta que no sea tierra de ahí. O sea, muy poderosa. Esta carta sí que va a ser relevante en Historic y se va a jugar. Se va a jugar muchísimo el Zotsis, muchísimos mazos que no encontraban un quitacartas bueno o suficientemente bueno porque la coacción no es tan buena. Pues van a apostar por Zotsis sin ningún tipo de duda. Anger of Gods, un cartonazo removal masivo que además exilia a las criaturas que mueren. Muy buena carta, esta sí que va a ser impactante en Historic. Bueno, impactante no es la palabra. Se va a jugar algo más de banquillo que de base pero va a tener su presencia. En cambio el Zotsis sí que es impactante. O sea, si analizamos Historic a día de hoy, el Zotsis va a impactar Historic. El pacto de negación no. Irá algún banquillo o algún mazo muy específico pero no va a impactar. Rest in Peace lo mismo para algún banquillo. Wrath of God, Irá de Dios, bueno, sustituirá algún rasgar del cielo por ahí. No son cartas tampoco que vayan a cambiar nada. Serán buenas, ¿vale? Rest in Peace es buena, Irá de Dios es buena, Pacto de Negación es buena. No digo lo mismo de Jace o del Demonic Pack, pero Zotsis sí que va a impactar realmente Historic. Va a haber muchos mazos que lo van a llevar de 4 en 4. Anger of Gods, sinceramente, hay muchos removals masivos, incluso en rojo actualmente. Entonces, ¿se verá esta carta? Sí, yo creo que más de banquillo que de base, algo se verá. Tenemos también Chandra Pyromancer, pues otra Chandra de las malas, se puede decir. Hay muchas Chandras, casi todas malas, prácticamente ninguna de ellas se juega o se ha jugado nunca. Nunca Wizards of the Coast, la propietaria de Magic, ha querido que el color rojo tenga un buen Planeswalker. Al azul dale los que quieras, al blanco, al verde, incluso al color negro. Pero el color rojo siempre han dado Planeswalkers bastante mediocres, ¿no? Y es otro caso en esta Chandra Pyromancer, no comento nada especial sobre ella. Shatterstorm, una carta para banquillo, contra artefactos. Es necesario que haya un destructor de artefactos masivos de este estilo. Shatterstorm, otra carta muy querida en la historia de Magic, porque se juega desde el primer día, ¿no? Está desde siempre con nosotros. Destruye todos los artefactos por 4, velocidad de conjuro, en rojo, está bien. Pero llegamos a Collected Company. Esta carta de aquí sí que es realmente poderosa. O sea, me sorprende que la hayan sacado esta carta. Es que es muy buena. De las mejores cartas de la historia, pues... Pero es lo que digo yo siempre, que no es que sea de las mejores cartas de la historia porque está muy bien diseñada. Eso no, no. Es por brutez. Si me permitís decir la palabra brutez. Por 4, instantáneo. Miras 6 cartas y pones en juego dos criaturas que salgan entre ellas de coste 3 o menos. Gratis, porque sí, entre 6. A mí este tipo de cosas me parecen demasiado bestias y siempre dan problemas. Esta carta es relativamente problemática. O sea, la veo demasiado overpowered. Es un poco como el Muxus de los Trashbos que han sacado hace poco en Jumpstart. O Winota, o si me ponéis así, ¿no? O sea, cartas que están siempre en el filo de la navaja de las prohibiciones. Esta carta es brutísima y esta sí que es impactante. Esta puede que cambie Historic. De hecho, va a haber mazos enteros que giran en torno a esta carta. Esta sí que va a impactar Historic, de verdad. Creando mazos enteros. Porque el Zotsis se va a jugar, pero no va a crear un mazo en torno al Zotsis. Porque el Zotsis es una carta recursiva para un momento concreto. Pero la Balleted Company es una carta ganadora. Es una carta en torno a la cual crear una estrategia completa. Así que, bueno. Una carta poderosísima que sale para Historic. Ya veremos qué ocurre. La Hornet Queen. Bueno, es una carta que, a ver, no es buena porque es muy cara para lo que es. Pero hay ciertos mazos que sí la pueden llegar a aprovechar. Entonces, bueno. Si la llegamos a ver en algún mazo, genial. Bienvenida sea. Dudo que al final hayamos jugar. Esta carta no va a ser relevante en principio para Historic. Lord of Extinction. Otra carta igual. Esta no creo que se vaya a jugar en ningún mazo ni nada por el estilo. Por ejemplo, Sphinx Revelations. Esta carta sí que es importante para los mazos de control azul blanco. Los mazos de control azul blanco en Historic han perdido a Arteferi. Pero ganan Sphinx Revelations. No es tan buena como en Teferi, obviamente. Pero es una carta que en esos mazos de control, si son capaces de generar el mana suficiente, pueden aprovechar mucho esta carta. Una carta que es buena, ¿vale? Sphinx Revelations no va a tener un impacto muy grande. Pero sí, es una carta que se va a intentar jugar seguro en algunos mazos. Y Perilus Vault. Otra carta que no es nada mala. No creo que sea suficientemente buena para Historic. Si fuese estándar, diría, bueno, en estándar se podría jugar esta carta en Historic. Yo creo que no es suficientemente buena. Exilia todos los permanentes que no sean tierra. Se juega por 4 y se activa su habilidad por 5, ¿no? Y bueno, como os decía, hay una playa box promo, que es la original, la carta que daba en promocional al comprar 45 sobres de golpe en Magic Arena o comprando una caja completa en Magic Físico, que era esta, el Rigal Caracal. Pero es una cosa que vamos a comprobar a continuación porque vamos a echar un vistazo a Magic Arena. Aquí lo tenemos. Si vamos aquí a Magic Arena, dame un segundo que ajuste la imagen para que la podáis ver bien. Ahí la tenemos, la había ampliado para que se veas mejor las cartas y todo eso. Si vamos a la tienda e intentamos comprar sobres, veremos que no están los sobres de Amonket Remastered, ¿vale? O sea, si tú buscas por... Ah, bueno, está por aquí, sí, perdón, sí que están. Vale, aquí están. Vale, aquí están los sobres. Es que no están, pensé que se podrían comprar de otra manera. No, no, aquí están, aquí están. ¿Y qué carta viene? El Caracal Regio. El Rigal Caracal. O sea que sí, efectivamente, confirmado. La carta, la Vaya Box Promo, seguirá siendo la misma, ¿vale? Podéis comprar sobres de Amonket Remastered, a mil de oro... O sea, los mismos precios que cualquier otra colección. No hay ningún tipo de diferencia. ¿Y en destacados han puesto alguna oferta? Nada, que con 18.000 gemas te compras 90 sobres de la colección si lo deseas, ¿no? Pero nada más. Bueno, las tierras de Amonket, ¿vale? Estas tierras textless, con el dibujo ampliado, que se pueden conseguir con 800 gemas o 4.000 de oro, porque estas son también de Amonket, que podemos ver aquí. Bueno, las ofertas, ¿no? De la tienda. Pero no venía esto. Quería mostraros en Amonket Remastered el tema de qué van a hacer con Amonket Remastered. ¿Para qué lo queremos? ¿Cómo lo vamos a jugar? Primero lo queremos para Historic, ¿vale? Segundo, lo vamos a poder draftear. De hecho, es la forma más eficiente de conseguir las cartas. Tienes draft premier de Amonket Remasterizado, que por cierto, lo estoy tapando para que lo veáis bien. Me pongo aquí. Va a costar 1.500 gemas o 10.000 de oro, igual que cualquier draft premier. Premier significa que lo juegas con otros seres humanos, ¿vale? O sea, es decir que el draft... A ver, tú siempre juegas contra seres humanos en Magic, en Magic Arena. Pero draftear, es decir, seleccionar las cartas de cada sobre, antes en Magic Arena solo se podía hacer contra bots. Lo de draftear con otros humanos, seleccionar las cartas con otros humanos sentados a la mesa contigo tras 7 personas, es algo que es nuevo. Bueno, pues es el mismo coste, ya digo, 1.500 gemas, 10.000 de oro, mismas recompensas que en cualquier otro draft premier, que puede ser de M21 o de Dominera. Y lo más importante y destacable, que esto no lo habían dicho, y yo tenía muchas ganas de que así fuese, es rankeado. ¿Veis ahí el simbolito del ranking? Pues es rankeado. Así que me animaré, me intentaré llegar a Mítico este mes, rankeando a tope Amonket Remaster. Vale, eso lo primero. Lo segundo, también vais a tener a vuestra disposición mazo cerrado de Amonket Remasterizado. Por cierto, si queréis saber las diferencias más exactas entre draft y mazo cerrado, tengo un vídeo en el canal, si buscáis en mi canal, si buscáis en YouTube, MagicBlockTK, draft sellado o algo así, o draft mazo cerrado. Hay varios vídeos dedicados a en qué consiste esto, pero básicamente el mazo cerrado te dan 6 sobres y te montas el mazo con lo que te salga de esos 6 sobres. El coste es 2.000 gemas y los premios son iguales que los de cualquier otro evento similar de mazo cerrado sin ninguna diferencia. Bien, y tercera y última cosa, pero no menos importante, estándar 2021 clasificatorio. ¿Qué es esto? No funciona, no funciona. Yo creo que es un pequeño bug que han tenido a la hora de implementar esto, pero os explico. No funciona, ¿vale? No sale nada de la pantalla, está en blanco al menos cuando yo estoy grabando este vídeo. Tenéis que darle aquí a jugar y aquí está, estándar 2021 clasificatorio, ¿vale? Elegís el mazo que queráis y ya está. ¿Qué es estándar 2021 clasificatorio? Me parece que es una cosa genial y es jugar ya con las cartas que no rotan en septiembre. En septiembre, cuando salga la próxima colección se indica Racing, las cartas más antiguas de estándar rotarán fuera de estándar. ¿Cuáles son las cartas más antiguas de estándar? Vamos a echar un ojillo. Vamos a la colección y os lo muestro mejor. Vale, aquí. Actualmente en estándar, mira, está muy bien, ahora está muy bien esto de los filtros avanzados. Están todas estas colecciones, ¿vale? Las más antiguas son Gremios de Ravnica, Lealtad de Ravnica, Guerra de la Chispa y M20. Pues estas cuatro colecciones, cuando salga la siguiente colección, salen fuera de estándar. No serán legales en estándar. Serán legales únicamente, vuelvo a mi sitio, serán legales únicamente en formato histórico. En histórico todas las colecciones son legales. Todas estas de aquí arriba y todo esto que veis aquí abajo, ¿vale? Pero en estándar solo son estas. Bueno, pues estas cuatro colecciones saldrán de estándar, de modo que nos quedarán cuatro. El Trono del Drain, Teros, Ikoria y M21, más Zendikar que saldrá, como digo, a finales de septiembre. Bueno, pues este formato de juego, el formato este de estándar 2021 que han llamado, va a ser únicamente con Trono del Drain, Teros, Ikoria y M21, ya quitando las cuatro colecciones que van a salir fuera. Me parece genial porque así ya podemos empezar a jugar un poco lo que va a ser el formato del año que viene. Y además, clasificatorio, rankeado. Eso está muy chulo. Vamos a poder rankear estándar 2021. O sea, vamos a poder rankear ya con las cartas que se quedan y olvidarnos ya un poquito de las cartas que se van, cosa que me gusta bastante la idea. Y bueno, más o menos eso es el conjunto completo. Voy a colocarme un poquito... Joder, estoy un poco desubicated, ¿no? Estoy un poco desubicated y con el croma ahí movido y tal. Lo he dicho alguna vez, la camiseta rosa, el color es rosa, pero el color rosa me rompe me rompe el tema del croma, el croma verde. No lo ve la iluminación, el brillo, lo que sea. Cuando me pongo camiseta oscura, roja o azul o negra y tal, no da esos problemas. Y el micro además lo tengo en medio. Vaya desastre, vaya desastre. Pero esto no me importa que esté en medio porque luego cuando me pongo en pequeñito no se ve. No se ve porque está tapadito ahí en un ladito. Así que así está estupendamente. Bueno, pues nada. Esto es todo lo que os tenía que contar. Un montón de noticias súper frescas. Me llaman mucho la atención que se ha rankeado todo. El draft de Almonquette, el estándar 2021. Vale, pues genial, rankeemos con ello. Y es un poco preocupante la cantidad ingente de colecciones que están lanzando que son casi ya inabarcables. Así que preparad la cartera, sacad el dinero porque va a hacer falta. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!